Saludos, bienvenidos amigos Saludos sean todos a este su programa Encuentro Latino Yo soy su anfitrión Angel Salcedo, muy contento y feliz que están con nosotros Hoy les traemos un reportaje muy especial directamente desde San José de las Matas en la República Dominicana Les mostraremos dos entrevistas muy especiales con el candidato por el Partido de la Liberación Dominicana Roberto Espinal Y el candidato por el Partido Reformista Social Cristiano Alfredo Reyes Donde nos dirán sus planes de gobierno de ser alcalde en el 2020 hasta el 2024 También realizaremos un sondeo por el centro del pueblo Recomando algunas de las incidencias y las impresiones de aquellos habitantes de este municipio De quienes piensan ellos que será el próximo en dirigir el Ayuntamiento Municipal Todo esto y mucho más solamente aquí en Encuentro Latino Porque este es el programa que a ustedes le da mucho más No se vayan No se vayan a ver